te voy a enseñar un canal de youtube en el que vas a aprender un montón de trading con traders profesionales analizando sus jugadas y vamos a ver ahora un par de vídeos de esos traders analizando algunas de sus jugadas algunas en positivo y ojo otras en negativo quédate a ver este vídeo porque esto te interesa hola hola traders qué pasa cómo estáis hombres soy paulo martínez un nuevo miembro del equipo de trading 0 bienvenidos a vuestro canal de trading de acciones favorito trading 0 claro que sí gracias por esos 61.000 suscriptores sois unos cracks hoy vengo a presentaros un canal de youtube en la sección del mejor trader del mundo un canal de youtube que yo creo que no conocéis y un canal de youtube en el que hay muchísima experiencia y contenido de altísimo valor qué canal es pues sí el canal de tradenet hispano ahí aparece el carreto de jose sabéis por qué porque jose y antoine están colaborando con tradenet para impulsar el trading dentro de su comunidad de habla hispana y por supuesto ellos están operando todos los días en la sala privada de tradenet durante parte de la sesión de trading junto con otros traders profesionales de tradenet aprovecho esto para recordaros que tenéis una excelente promoción los precios más bajos del año para comenzar en el mundo del trading de acciones americanas por parte de tradenet la promoción del black friday y nosotros el equipo de trading 0 os regalamos un mes de mentalización gratis a elegir con danny con jose o con antoine tenéis la información de esta excelente promoción aquí debajo en la descripción del vídeo tradenet nunca ha bajado tanto los precios como ahora y nosotros nunca habíamos regalado un mes de mentalización gratis mirad abajo en la descripción porque no lo podéis perder de verdad pues como parte de esa colaboración que hacen danny jose antoine contra de net en esa sala privada hay un canal que se llama tradenet hispano el objetivo es impulsar el mundo del trading dentro de la comunidad hispana un canal pequeño porque no se conoce casi tiene 830 suscriptores me gustaría que le metiéramos caña de trading 0 para llevarlo a los 1000 es un canal muy interesante jose antoine y otros traders de traenet comparten sus estrategias explican qué tipo de estrategias usan hay manuales hay vídeo tutoriales de cómo usar teff y teff evolution pero lo más interesante y yo lo que he visto y lo que más me gusta es el análisis de jugadas que hacen los traders de traenet y ojo también evidentemente jose y antoine aquí tenéis algunos vídeos un vídeo de seis minutos de jose antoine analizando jugadas otro de 6 19 minutos otro de jose solo mira aquí tenéis otro de una lista de reproducción con todos esos análisis de jugadas ahora voy a dejar algunos fragmentos de esos vídeos para que veáis cómo jose antoine en este canal suben vídeos analizando estas jugadas análisis en los que explican qué estrategia han usado por qué han entrado y si ha sido positiva o negativa sabéis por qué porque son traders de verdad y cuando hacen una operación negativa la hacen en directo en la sala privada de traenet delante de un montón de personas porque un trader de verdad no termina siempre en positivo ni publica solamente sus entradas positivas en sus redes sociales un trader de verdad no se le caen los anillos por enseñar sus jugadas positivas y negativas jugadas a las que han llegado a riesgo jugadas que han conseguido estirar y han conseguido hacer un por dos por tres de objetivo jugadas fantásticas fallos técnicos y alguna estupidez porque aunque no lo creáis también se pueden equivocar y se equivocan todo eso les pasa a ellos que son traders profesionales me pasa a mí que estoy a punto de ser un trader profesional de verdad que sí y seguramente te pasará a ti durante toda tu vida como trader porque la diferencia más grande entre un trader profesional y tú que estás empezando o estás a punto de serlo son dos en primer lugar que un trader profesional es rentable y vive de su trading y en segundo lugar que ellos asumen sus errores técnicos sus stops y sus riesgos diarios de una forma natural porque eso forma parte de su trabajo no se termina todos los días en positivos pero de media todos los meses si terminan en positivo y terminan en ganancias porque ellos pagan sus facturas con el trading ellos no tienen lambos ellos no tienen hipopótamos en su piscina ellos son traders son personas que trabajan duro todos los días para conseguir ganar dinero y sabéis cómo lo hacen haciendo todos los días exactamente lo mismo y eso es lo que vamos a ver en estos vídeos evidentemente os voy a dejar el enlace a este canal de traenet hispano aquí debajo en la descripción del vídeo hombre espero que entre todos le metamos un impulso guapo y lo subamos a los mil suscriptores recordad la promoción del black friday que también tenéis aquí abajo en este vídeo los precios más bajos de todo el año de traenet de los programas formativos con las cuentas fondeadas y además un mes de mentorización gratis que os regala el equipo de trading 0 traders disfrutad de estos fantásticos análisis de jugadas muy buenos días trader y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hola a todos buenos días pues nada como cada semana vamos a hacer un vídeo donde hemos metido 34 jugadas que se vieron y cantaron ayer en la sala de acuerdo y nada dudas que tengáis pues como siempre nos lo podéis dejar en comentarios y comenzamos por la primera no que fue una un intento de reversión en v fijaros como cayó cayó a saco cayó muy rápido entró volumen en entrar empezaron a dejar colas de suelo en las velas del 15 minutos y lo que vimos fue porque rompió el entero rompió el 211 volvió a testearlo estaba ya sin romper y lo hizo sin volumen empezó a dejar colas de suelo y empezó a redondear y entrada a la superación de la última vela de la caída que lo que intentamos fue ir a por punto eran 30 céntimos de jugada la primera salida estaba en la neck pero rompió spy a la baja se quedó a unos pocos céntimos y se giró y no acabó sacando el stop no todas las jugadas salen bien y este primer reversal del día pues no nos dio objetivo así que no nada no fue por mucho pero bueno que también pasa no son todos los sistemas tienen stop y esto no es la excepción y luego la siguiente reversal que hicimos en el día fue ccj fijaros como el 15 minutos vuelve a subir muy vertical llega a una zona de resistencia anterior que además coincide con que se está el entero el 2800 hace el primer techo y en el segundo techo vemos como entra muchísimo volumen el precio es incapaz de seguir subiendo se topa contra el entero y nos dejó la entrada a la pérdida de la neck del en el gráfico de la neck del doble techo del del patrón en un minuto tenemos espacio empezó a caer acompañando el movimiento aunque espaya ya no se movía mucho tampoco fue de gran ayuda pero bueno algo a favor sí que estaba y dado que no se movía mucho lo que lo más propicio era hacer jugadas de este tipo dentro del rango en que también se hubiera una oportunidad de break de máximo mínimo pero estas son las que mejor podían funcionar y por eso nos centramos sobre todo en estas y nada la salida aquí nos sacó una parte nos sacó break even pero la jugada pues dio el 2 a 1 sin problema creo el más del 1 a 1 no tenía nada por abajo y aquí sí que se giró y nada y éste fue ese fue el segundo doble techo del día después tuvimos otra pero no otra muy similar que al final acabamos sacando que dio también el 2-1 sin problema pero se volvió muy muy volátil con mucho gap con mucho con muchos sprit y acabamos quitándonos la y ya pasamos a los breaks que está dentro de las siguientes dos jugadas que vamos a ver son dos breaks de 15 uno es dentro del rango de acuerdo que es esta que tenéis delante la de tec y la siguiente que veremos es el clásico break máximo de acuerdo el clásico el clásico break de 15 perdona entonces en esta jugada tenemos dos elementos clave en primer lugar observando el 15 si os fijáis como una sola vela roja de acuerdo en 15 es capaz de comerse las dos velas verdes previas y además lo hace con la mitad de volumen eso nos da ya una señal bajista de acuerdo y luego el segundo elemento clave en esta jugada es ver cómo el valor intenta testear el break del 0-0 hasta que lo consigue rompe el 0-0 y nada más rompe el 0-0 saca dos velas de techo dos colas de techo y nada ya el valor cae hasta soporte hace un pequeño rango que es lo que está señalado que coincide con un soporte previo y nada en el momento en el que pierde pues el valor con la izquierda tan limpia que tiene pues cae de acuerdo nos dejó un stop cortito y un profit factor bastante alto en esta jugada correcto luego la el siguiente break bueno es un es una jugada clásica de acuerdo de las que vemos bastantes a diario en la sala fijaos en el 15 como el valor sube hay un retroceso que es la vela roja en el 15 la siguiente vela más o menos con el mismo volumen es capaz de dejar el precio donde estaba en máximos valor que está ligeramente más fuerte que el líder y bueno y luego en máximos nos hace un pequeño rango de 34 velitas y nada pues aprovechamos para estructurar la jugada el break de máximos con esto justo por en el mínimo de ese rango y nos dio creo recordar para sacar una parte y el otro parcial no puede ver aquí bien lo que sacamos creo que fue 1-1 2-1 y el último parcial sí que ya no se salió de equipo además aquí la diaria que tiene un capa en handel que sería estaba rompiendo nada bueno sistemas los sistemas que hemos visto pues eso cumplen los parámetros que hemos explicado en los vídeos de los sistemas de acuerdo y la verdad que poco más siempre lo mismo al final pues este más o menos el ratio que se puede esperar de fiabilidad pues en torno al 70 80 por ciento y si se estira pues ya ponemos la esperanza matemática de nuestra parte que es lo que nos interesa y al final veis que siempre que siempre aparecen jugadas del sistema que no hay que inventar nada extraño para poder operar y ya está solamente seguir mostrando lo que hacemos a diario y poco más nos vemos la semana que viene venga hasta la próxima adiós en el vídeo de hoy vamos a ver unos ejemplos prácticos de los sistemas que explicamos en los vídeos anteriores que realizamos en la sala en concreto para ser tres jugadas que vimos ayer que cantamos en directo y en la descripción del vídeo vais a poder ver el enlace con los vídeos de explicación tanto el sistema de que usamos tanto y yo como los vídeos de edwin y de boris así que comenzamos con el primer ejemplo del de ayer bueno pues la primera jugada que vamos a ver es esta que tenemos en pantalla de tfc de acuerdo todos aquellos que hayan visto el vídeo sobre nuestro sistema pues identificaréis rápido que es un break de 15 si nos fijamos en el gráfico de 15 tenemos una clara tendencia bajista el valor llega a un soporte que es de 15 del del martes también nos hace soporte en esa zona el valor intenta rebotar no puede nos deja dos colas de techo y bueno nos vamos al gráfico de un minuto y en un minuto lo que tenemos en el en suelo en torno al cero cero es un rango que además está está redondeando si a eso le sumamos la clarísima debilidad que tenemos respecto al líder fijaos el líder como está en máximos de sesión nuestro valor en mínimos de sesión unido al buen 15 pues nada entramos corto al break de cero cero además quiero recordar que era un stop corto en punto 10 bueno sacamos una primera parte en torno a 86 87 y el resto se dejó estirar hasta punto 50 la sacamos en punto 50 porque era el momento en el que se aceleró la caída y ya las bandas como podéis ver ya estaban demasiado abiertas y eso unido a que ya entrábamos en tercera vela consecutiva roja del 15 pues era el momento de salirse de acuerdo una jugada muy clara del sistema que hemos explicado como break de 15 muy bonita y bueno que más de uno pudo aprovechar ayer en la sala sí sí creo que más de uno llegó a entrar la siguiente jugada que cantamos casi de manera simultánea de acuerdo creo que esta se dio un poquito más tarde pero pero creo que nos coincidió dentro del anterior es o cae de acuerdo jugada muy 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 similar al anterior primero nos vamos al 15 veis como el valor cae tiene una clara tendencia bajista llega a soporte de 15 del día anterior valor se detiene intenta rebotar no puede nos vamos al gráfico de un minuto y bueno gráfico de un minuto vemos como el valor está muy débil fijaos spy de nuevo en máximos de sesión nuestro valor en suelo nos hace un pequeño rango sin apenas volumen de 4 o 5 velitas y eso fue lo que nos sirvió para estructurar la jugada de acuerdo creo recordar que la jugada era por debajo de 50 y stop en torno a punto 60 de acuerdo y bueno pues sacamos una primera parte al igual que hicimos en el trade anterior sacamos una primera parte creo recordar en torno a punto 34 35 y la segunda parte pudimos estirarla hasta el 0 0 aprovechando el 0 0 como efecto imán de acuerdo una jugada muy clara también que cumple con los parámetros del del sistema que hemos explicado como break de 15 vale y son dos jugadas muy muy sencillas y como veréis que cumplen a la perfección con estos parámetros además ayer incluso creo que fue wfc wdc también cantamos wdc jugada muy 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 parecida y que también pudimos aprovechar y por último met que met incluso como podéis ver dio una jugada similar un poco antes a la que ahora que hemos estado viendo al break de 15 que fue en este punto y perdón que fue en este punto y después lo que lo que hizo fue una vez que se extendió una reversión clásica vemos como spy empezó a... spy tenía aquí un pequeño suelo donde abrió el mercado hizo un pequeño cluster en la apertura y cuando vino apoyó entró volumen y estuvo tocando varias veces testeando hasta que finalmente rebotó y fue lo mismo que hizo met si os fijáis met hizo el primer break pero cuando hizo el segundo intentó romper no pudo y vemos como cuando vuelve a retestear el entero lo hace con volumen decreciente esta fue la primera pista que tuvimos aún así aquí no la pude coger pero cuando volvió a retestear el entero ya con un rango más estrecho más pequeño sí que nos permitió dejar entrada y la entrada fue... era 14... no perdón 12... 0-0 aquí incluso estuvo a punto de sacarnos pero entró un buen volumen que... una buena oleada de compradores que hizo que el precio se impulsara y lo que tenemos al final es una extendida bajista con un patrón de... que puede ser o bien... es que se puede interpretar de dos formas o bien como un pequeño hombro cabeza a hombro de giro o bien como un intento de break que no se da y cuando vuelve a retestear para intentar seguir con esa tendencia bajista no... no consigue no... no se queda sin vendedores y lo que provoca es que empieza a rebotar ¿no? el objetivo lo teníamos marcado por la zona de los... .70 que era donde se quedaba este nivel lo llevamos hasta .70 y poco y ya la sacamos pero mira después siguió subiendo incluso un poco más pero bueno nosotros salimos donde teníamos marcado que era nuestro objetivo que era .70 y... y bueno esto era... no sé... un 5... 4 o 5 a 1 o sea la jugada se... se portó... se comportó súper bien y bueno un ejemplo más de... del sistema y de lo que hacemos a diario y sé que también me consta que alguno pudo... pudo aprovecharse de... de esta reversión tan bonita eh... no te vayas porque hemos mejorado lo que ya os dijimos del Black Friday esto te interesa muchísimo tienes toda la información en nuestra página web tradingcero.com tienes que ir al punto número 4 donde dice conoce las cuentas fondeadas y aparece el carreto de José le das ahí y ahí vas a ver lo que hemos mejorado de nuestra propuesta del equipo de Trading Cero hacia ti y es que además de aprovecharte de los precios más bajos de todo el año de los paquetes formativos de Traenet con la cuenta fondeadas incluida el equipo de Trading Cero te regala un mes de mentorías completamente gratis y ojo no solamente para nuevas compras y esta es la novedad si compras por primera vez con nuestro enlace de afiliados y eres nuevo cliente si tienes un programa activo y haces un upgrade al superior, a cualquier superior y en tercer lugar si fuiste cliente en el pasado de Traenet y ahora compras un paquete superior si cumples cualquiera de estos tres requisitos tendrás un mes de mentorías gratis con Dani José Antoine a elegir con quien tú quieras solo tienes que hacer clic en este enlace, verás esta página web y realizar la compra o hacer el upgrade ahora sí es el momento de empezar en este fantástico y sexy mundo del trading de acciones americanas ojo que se me olvidaba además ya sabes que dependiendo del paquete que compres o del que hagas en la upgrade tendrás acceso a la sala privada de Traenet en la que están José Antoine y otros traders de Traenet operando durante toda la sesión, lo tienes todo en este Black Friday aprovecha este fantástico momento